Bueno gente, si está linda, hoy vamos a estar usando mucho color como pueden ver Saqué todos mis lápices, pero seguramente voy a usar estos, los Faber Caster porque me gustan mucho más Porque pintan más oscuro, así que vamos a mandar de mano yo mismo Hola gente, yo acá nuevamente hacía un tributo más para ustedes Y hoy sí gente, les traigo un dibujito a todo color, a todo colorazo, a todo colorín, colorado, chapulín Nada, nada, no dije nada, vamos a empezarte de videíto Hoy como ven en el título vamos a dibujar a Bart y a Homero Pero le voy a hacer un estilo de Rick and Morty que le está abriendo los ojos así Que vi una imagen de Bart y Homero que está con la misma, la misma imagen pero versión así Rick and Morty que le está abriendo los ojos así, re copado como para que mire No sé, yo no mire a Rick and Morty pero ustedes seguramente que sí No sé que escena será ese que le está, bueno no sé, no sé, no sé Rick y Sánchez le está abriendo los ojos así a Morty, no sé por qué Pero la onda es que Homero le está abriendo la boca aparte Bueno, ya van a ver el dibujo, yo lo encontré en Instagram que alguien lo había hecho, no me acuerdo quién lo había hecho Yo no inventé este dibujo que voy a hacer ahora, pero bueno, yo lo voy a copiar de ahí Lo voy a bocetear, pero voy a remarcar y lo voy a pintar a ver que me sale mi gente Sí, cariño, yo muy bueno, no sé con el colores pero dibujando de los Simpsons o de Dragon Ball Sí me sale bien porque no es tanto, voy a pintar colores planos y así que eso no es tan difícil Pero bueno, no adelantemos que me sale bien porque no todavía no he hecho el dibujo Pero vamos a empezar ahora mismo Y bueno, vamos a empezar este dibujito a ver que sale mi gentecita linda Y bueno, vamos a empezar este dibujito a ver que sale mi gentecita linda Y bueno, vamos a empezar este dibujito a ver que sale mi gentecita linda Y bueno, vamos a empezar este dibujito a ver que sale mi gentecita linda Y bueno, vamos a empezar este dibujito a ver que sale mi gentecita linda ¡Suscríbete! 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 y de linda yo terminamos el dibujito bueno porque hacia eso bueno que acá lo tengo como pueden ver en este que de en el 10 o que de rica morti que está abriendo no pasillo no sé qué por qué será si no tendría que haber de camorte y por qué para mí no sé cómo será pero quiero verlo a ver qué onda si está bueno no mucha gente le gusta así que quiero empezar a verlo a ver qué onda si flasheron todos dibujos no sé no si no quieren un poco que nos hicieron anunciadas y que está bueno el dibujo hay de flasher o así no sé de qué se tratará pero parece estar bueno bueno este dibujito a mí me gustó mucho como quedó algunos en un cuadro por acá no sé todavía me gusta mucho así que que este fue el dibujito que hice lo pinté con favor castell lápiz y faber castell como puede ser de ahí amarillo un poco de sombra como si la luz estuviera de este lado como pueden ver la de este lado de la luz y acá la sombra bueno ese fue el infrito si les gustó denle me gusta compartan el vídeo como dije en el vídeo anterior que compartan porque esto me ayudaría mucho de si no está suscrito suscribirte porque estoy subiendo un vídeo más seguido porque me porque si quiero subir vídeos nuevamente seguido y activar la campanita para que youtube que a veces que yo subí así no te puedes perder ningún vídeo mío porque como dije estoy subiendo vídeos seguidos y que activa la campanita y no te parece ningún vídeo mío y me dice en los comentarios opinan del dibujo gente me gustó mucho no sé qué opinarán ustedes me gustaría mucho que me dejan los comentarios que opinan del dibujo y que otros dibujos con este estilo puedo hacer así que bueno no sé se lo dejo de criterio usted comenten ahí abajo como yo dibujando no sé si no si no si no si así que gente nada yo no sé qué decir así que hay gente suscríbase me gusta el vídeo no vemos cuando veamos trataré de de subir vídeo más seguido como ya les dije así que bueno no olviden seguirme en mi interés que es este que está acá así que nada porque hay hubo cosas que hay youtube no subo mucho más tiempo que acá así que bueno nada sí comenta en instagram que hay su historia también volviendo o hablando al pedo o haciendo cosas que nadie también así que si ustedes no están no me están siguiendo en internet se está perdiendo eso sí que pasan a seguirme mi gente cita bueno gente eso fue el vídeo de hoy nos vemos cuando nos veamos así que bueno nada nos vemos cuando nos vemos